¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy tenemos tres temas muy importantes y poco tiempo, así que no tenemos cinco del día. Le tenemos esto. Ponga atención. La operación Lavallato ya salpica a dos expresidentes de Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva cumple condena. Michel Temer ya fue señalado. Este jueves el expresidente de Brasil, Michel Temer, fue detenido en el marco de la que ya es la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil. El Ministerio Público pidió la presión preventiva y lo acusa de corrupción, peculado y blanqueo de capitales. El organismo presentó a Temer como el líder de una organización criminal que habría recibido sobornos a cambio de favorecer a empresas. La defensa del exmandatario asegura que la orden no tiene fundamento y que no hay pruebas que sustenten tales acusaciones. Pero vamos mejor en vivo con nuestro Francho Barón desde Río de Janeiro, con más información de lo que ocurre el día de hoy. Otro expresidente. Parece que están en fila, mi estimado Francho, ¿no? Dilma Rousseff primero, después Lula da Silva, ahora Michel Temer. Y todo, todo tiene que ver con presuntos vínculos o vínculos con la corrupción. Francho, te saludo. Saludos, Fernando. Pues efectivamente Brasil vive con estupefacción, te diría. Realmente es un país que está hoy de nuevo en estado de shock ante la noticia de grandísimo calado, evidentemente, de que de nuevo un expresidente, es decir, el cargo político de mayor envergadura en este país y de cualquier otro, bueno, pues ver esa fotografía poderosa de esta persona siendo escoltado por policías a dependencias, como decimos, policiales, para, en este caso, pues iniciar una prisión, una detención preventiva, que no tiene, por lo tanto, un límite temporal, que no se sabe hasta cuánto tiempo, cuánto tiempo va a permanecer, hasta que responda ante el juez, como decimos, tenemos Marcelo Bretas, que es el que ha decretado hoy esta detención y el que deberá, bueno, pues llevar un poco todo este caso a partir de ahora. Los cargos son gravísimos, como bien sabes, Fernando, son cargos de corrupción, peculato, como tú bien dices, y blanqueo de capitales. Todo ha empezado, digamos, un poco el punto de partida de esta detención viene a partir de unas presuntas irregularidades cometidas en la construcción de una central nuclear, la central nuclear Angra 3, aquí en la costa de Río de Janeiro, pero después esta investigación ha ido extendiendo sus tentáculos hasta terminar desbrozando una gran trama corrupta que ha podido, según la fiscalía, pues extenderse a lo largo de cuatro décadas, desde que Michel Temer comenzó su carrera política como secretario de Seguridad del Estado de Sao Paulo hasta el día de hoy. Cuatro décadas en las cuales, bueno, pues los investigadores aseguran que ha habido numerosos casos de corrupción que suman en su totalidad aproximadamente 1.8 billones con B de reales, aproximadamente unos 500 millones de dólares que tanto Temer, el expresidente Temer, como otras nueve personas que también hoy han sido detenidas, pues tuvieron un protagonismo enorme. Fernando, el caso, sin duda, es muy grave y ha golpeado duramente a la clase política una vez más y a la sociedad brasileña en su conjunto. Francho, interesante también decir a nuestra audiencia que esto se basa en las declaraciones del dueño de esta central nuclear que nos decía Francho Barón, José Antunes Sobriño, en Jevix, que es el que señala puntualmente no solamente al expresidente Temer, pero también a personas cercanas precisamente al mismo. Ahora, Francho, porque ya lo hablábamos tú y yo hace, ya ni me acuerdo cuánto tiempo, muchos meses, yo creo que cuando entraba apenas Michel Temer a la presidencia en el Brasil, y decíamos, Francho, hay investigaciones en contra de Temer, cuando estaba asumiendo, cuando empezaba en el cargo, y es muy importante traer a la mesa, Francho, que en total serían unas 10, si no me equivoco, 5 de las cuales están ahora activas porque ya no cuenta con ese fuero el expresidente Temer, ¿correcto? Efectivamente, Fernando, son nueve procesos los que tiene encima ahora mismo el expresidente Temer hasta el 31 de diciembre, bueno, pues ha podido capear con más pena que gloria, te diría, este temporal de estos procesos judiciales, acogiéndose a su inmunidad como presidente de la República. Esta condición la ha perdido ya a partir del 1 de enero de este año, y aquí en los contubernios, un poco en los círculos políticos, ya venía siendo un secreto a gritos, que en cualquier momento podía saltar esta noticia de la detención de Temer por cualquiera de estos procesos que tenía en curso. Y ha sido hoy, de una manera muy inesperada, ha pillado, te diría, que al país, verdaderamente a los analistas políticos nos ha pillado, nos ha pillado por sorpresa, y evidentemente, pues, lo que sí queda muy patente es que la operación Lavallato ni mucho menos se ha acabado. Ha habido mucha gente que la ha dado por una operación parcial, que tenía el único objetivo de golpear duramente a la izquierda brasileña, al expresidente Lula da Silva, para no poder presentarse a las pasadas elecciones. Esto yo creo que deja bastante claro que la operación Lavallato es un pulpo cuyos tentáculos son verdaderamente incontrolables, y esta vez ha golpeado justamente a un político que ha sido una de las grandes bestias negras del Partido de los Trabajadores en los últimos años. Fue el que impulsó de manera decisiva el impeachment o juicio político a Dilma Rousseff, y fue el que, de alguna forma, así se leyó aquí al menos, la traicionó para quedarse él con su silla presidencial. Así que es él, a día de hoy, el objeto de esta detención, el objeto de la dureza, del rigor de la operación Lavallato, y también viene a mostrar, de alguna forma, que la justicia brasileña goza todavía de credibilidad y de independencia, sobre todo, de independencia política, Fernando. Así es, y de nueva cuenta sería la adjudicación de contratos con esta electronuclear que habrían pagado, por decir algo, sobornos, por decirlo concretamente, favoreciendo a personas que se encontraban dentro del movimiento democrático brasileño, que era liderado precisamente por Michel Temer. Como siempre, Francho Aarón, es un placer escucharte y que juntos vayamos rellenando esta historia que creo, Francho, va para largo todavía. Te mando un abrazo, Francho, mil gracias. Sí. Saludos, Fernando. Saludos. Gracias. En estos momentos están entrando en casa del diputado Vergara y en mi casa, un grupo fuerte del Sevín, en la derecha de madrugada. Están tomando la pared. En estos momentos están en mi casa, en el Sevín, no está aquí. Eventualmente llegaron a mí, sigan la lucha, no se detengan, cuidan al presidente. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios los bendiga, fuerza y fe. El pueblo nacional no debe detenerse por esto. Y debemos entender que, bueno, el que se cansa pierde. Eso que acaba usted de escuchar ocurre alrededor de las dos de la mañana y con esa increíble tranquilidad o con ese increíble control que usted escucha en la voz es Roberto Marrero, el jefe de despacho de Juan Guaidó, que está dejando saber que están entrando a su casa. Y al fondo escucha usted unos golpes. Entonces, presumimos que es precisamente el momento en el que tratan de tirar la puerta por la secuencia lógica, no porque podamos comprobarlo de manera independiente, pero por la secuencia lógica se escuchan los golpes y la narración de Marrero pues nos deja saber que están tratando de ingresar a su hogar. La consecuencia del resultado de esto fue su detención. ¿Por qué? Le voy a explicar todo lo que dicen que hay detrás. ¿No? Y algunos detalles muy importantes que no podemos pasar por alto. A partir de este momento le voy a pedir que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Marrero. El hashtag es Conclu Marrero. Ahí está en pantalla. Conclu Marrero. Que es el apellido de Roberto Marrero, el jefe de despacho de Juan Guaidó. Conclu Marrero es la etiqueta a partir de este momento. A mi cuenta en Twitter, por favor, sus comentarios con esa etiqueta. ArrobaSoyFDelRincón. Esa es la cuenta en Twitter. ArrobaSoyFDelRincón. A ver, Nicolás Maduro está apuntando desde hace mucho al círculo cercano de Juan Guaidó. Este es el nivel más alto o el punto más cercano en el que ha accionado hasta ahora el régimen. Esta madrugada efectivos del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, allanaron la casa de Roberto Marrero. En esa narración que usted escuchaba era cuando ocurría todo. Él es el jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero. Presidente de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó ya lo sabe y reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. Presidente encargado. Marrero está detenido, acusado de violar la Constitución y promover el terrorismo. Voy a subrayar esto, que no se le olvide esta palabrita, que es muy utilizada en las acusaciones a opositores por parte del régimen. Esto del terrorismo aparece por todos lados, sin tonizón, ¿no? El chavismo asegura que está desmantelando un grupo terrorista, mientras que la oposición denuncia que se está tratando de desmantelar, pero la agenda y el círculo de Guaidó. Vamos a escuchar más información acerca de esto con nuestra Osmari Hernández. Osmari, te escucho con atención. Adelante, por favor, buenas noches. Fernando, buenas noches. El flujo noticioso en Venezuela se inició en horas de la madrugada con esta actuación. A las 2 y 25 de la madrugada efectivos del servicio de inteligencia Sevin en la residencia de Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó, y también la casa de Sergio Vergara, diputado por el Estado Táchira. Ambas residencias fueron allanadas y tras el procedimiento fueron detenidos Marrero y el chofer de Sergio Vergara. Una actuación que fue calificada por Guaidó como arbitraria al margen de la ley y también calificó la acción como un secuestro. Vamos a escuchar parte de lo que fue la reacción de Juan Guaidó tras la detención de su mano derecha. Los que demuestran debilidad son los que en la madrugada allanan residencias de diputados como de Sergio Vergara, que acaba de declarar en las puertas del Sevin exigiendo la liberación inmediata, el jefe de despacho de la presidencia, Roberto Marrero, un secuestro vil, vulgar. ¿Qué busca qué? Por cierto, intimidarnos. Aquí estamos, plena luz del día. Tras la detención hubo un silencio prolongado por parte del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Fue pasada a las cinco de la tarde cuando hubo un pronunciamiento por parte del ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, que habló del desmantelamiento de células terroristas que estarían financiadas por Marrero. Pero más tarde se pronunció el cuestionado presidente Nicolás Maduro. Escuchamos parte de lo que fue su declaración. Pero debe saber el país y el mundo que estamos desmembrando a un grupo que contrató mercenarios de Colombia y Centroamérica, que está manejando mucho dinero producto del financiamiento gringo, que está manejando armas y estamos en pleno proceso para desmembrar, desmantelar y entregar a la justicia a todo el grupo terrorista. Por su parte, la Fiscalía General de la República, Fernando, publicó un comunicado en el cual aseguran que la detención se produjo por la violación del orden constitucional, cita textual, la promoción del terrorismo y la violencia, incluido el intento de mangricidio al jefe de Estado. Una razón que se ofreció en horas de la noche, luego de varias horas sin conocerse la razón de estas detenciones. Y también dejando claro, Fernando, que se practicarán nuevas detenciones en las próximas horas. Fernando. Gracias, Osmari. Muchísimas gracias por la información. Muchos coinciden, fíjese usted, en que se trata de una detención arbitraria, ¿no? Como ya ha habido muchas otras que se han denunciado igual. A ver, vamos por partes. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, que es Elliot Abrams, advirtió que habrá consecuencias por lo que pidió la liberación inmediata de Marrero. Hay otros países también, Colombia y Chile, que abogan abiertamente por el cambio para Venezuela. Escuche usted. Exigimos los Estados Unidos condena los allanamientos y la detención de Roberto Marrero y exigimos su liberación inmediata. Pero quiero nombrar también, no solo el régimen de Maduro, sino los individuos involucrados. Juez, Carol Padilla. Fiscales, Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante. Y oficiales del SEBIN, Dani Contreras y Ángel Flores. Y habrá consecuencias para estos individuos y los que están involucrados en el futuro en allanamientos. Lamentable, esto es un acto de represión, de intimidación, que merece obviamente un duro pronunciamiento de la comunidad internacional. Y obviamente esperamos que sea liberado en las próximas horas, porque ese tipo de prácticas de la dictadura no pueden seguir ocurriendo. En el caso de Venezuela, se acabó el tiempo de las posiciones ambiguas o las posiciones débiles. Y llegó el tiempo de hablar fuerte y claro de que Venezuela necesita, tanto como el aire que respiramos, recuperar su libertad, su independencia y también el respeto a los derechos humanos. Ahora, por su parte el canciller venezolano Jorge Arreaza reaccionó a las declaraciones de Iván Duque y Sebastián Piñera tildándolas de insolentes e injerencistas. Bueno, palabras repetitivas, ¿no? Vamos a hablar de este tema con mi invitado, el hermano del señor Roberto Marrero. Vamos para allá. Quiero darle la bienvenida a Reinaldo Marrero, ese hermano, le decía yo, de Roberto Marrero, el jefe del despacho de Juan Guaidó. Reinaldo Marrero, detenido el día de hoy, acusado de violar la constitución y promover el terrorismo. Reinaldo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. La gracia para ti para permitirnos estar contigo en este petirioso programa. Siempre, siempre un gusto que tengan la confianza para estar aquí. Reinaldo, quiero primero, antes que cualquier otra cosa, saber, bueno, valga la redundancia, saber qué saben de Roberto. Qué es lo que sabes hasta ahora, has podido hablar con él, no han podido hablar con él, sus abogados han podido hablar con él, no han podido hablar con él. En fin, ¿cómo está? ¿Qué es lo que tienen de información? Bueno, no, eventualmente, como ya es una práctica, este ya sabía por todos, el régimen no permite el contacto con él, no han podido hablar sus abogados con él. Por terceras personas, sabemos que está en ese vín, pero hasta ahí es la información que tenemos. No hay, no se le ha permitido ningún contacto, ni siquiera con sus abogados. ¿Cuándo fue la última vez, Reinaldo, que tuviste contacto con Roberto? Bueno, hace un par de días, hablando por teléfono, yo vivo en la ciudad de Valencia, a dos horas de Caracas, y nos vemos con mucha frecuencia, pero por teléfono sí comprendimos bastante, y nos vimos hace un par de días. Esta madrugada nos pararon con esta... Perdón, ¿y en algún momento, Roberto, te dejó saber de algún tipo de preocupación sobre su seguridad o la de su familia? ¿Lo comentaron en algún momento? Bueno, nuestra familia, lamentablemente, también estamos dedicados a la política personalmente, es un tema que tocamos con mucha frecuencia. Estamos expuestos a esto, todos los que estamos luchando contra esta pesadilla, tenemos 20 años luchando contra esto, y está siempre latente esa posibilidad, y no hay manera de no estar dedicados a la libertad de Venezuela si no sufrimos esta posible consecuencia. Claro, ahora, ¿qué hay acerca de...? Que en algún momento, a ver si tú me lo puedes confirmar, en algún momento del allanamiento y de la detención de Roberto, Roberto le grita, no sé si a alguno de sus vecinos les grita y les deja saber que están tratando de plantar o que van a plantar armas dentro de su domicilio. ¿Me puedes confirmar que esta versión es correcta y que así fue, así ocurrió? Es decir, Roberto, ¿alerta de lo que hoy pudiera ser precisamente el sembrar o plantar armas para poder tener la excusa de acusarlo de este delito? Efectivamente, el diputado Sergio Vergara, que también sufrió el allanamiento de su morada, es vecino en el mismo edificio de Roberto. Y cuando a Roberto lo sacan de forma violenta y de forma vandálica, porque hubo una serie de daños en el apartamento, ellos lo sacan, Sergio tiene la oportunidad de oír, cuando lo está viendo, le grita Roberto a Sergio que le metieron dos fusiles y una granada. Eso fue en sus palabras específicas, ya lo ya han hecho, pues cuando lo estaban llevando, efectivamente le plantaron una granada y dos fusiles, son las palabras de Roberto que pudo contarnos Sergio. Que insistimos, fueron, allanaron cuatro habitaciones, cuatro residencias, no solamente la de Roberto, una vecina, la consejería. Esta, esta gente, este, actuó de una forma bárbara contra vecinos que no tienen nada que ver con esto. Este, a, a, a Sergio le fue, le fue de forma violenta, no se respetaron su inmunidad parlamentaria. Él advirtió que era, que era diputado y no obstante fue sometido y no dejaron que él, él estuviera a pocos, a pocos metros de, 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 ambas residencias están ellos y no, no pudo asistir de alguna manera a Roberto porque lo tenía retenido en esa, en su habitación, en su, en su apartamento. Y bueno, lo que de verdad se considera atopeño es que los, los, los fiscales estaban en, en, un fiscal no puede estar presente en un, en un allanamiento, no habían testigos. Así violaron todas las leyes vigentes en Venezuela, lo cual ya es costumbre de esta tiranía en los últimos tiempos cuando ya definitivamente van de salida. Y ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, bueno, no lo sé, tú me, me desmientas, pero ni siquiera hablamos o podemos hablar de, de una orden, ¿no? O sea, no se mostró una orden, o bueno, no tenemos conocimiento de que se haya mostrado una orden de allanamiento, es decir, o sí la hubo. Ellos mostraron, mostraron a, a, a un, a Sergio, una, un papel que ni siquiera se lo dejaron leer, solamente se lo enseñaron y era una, una orden. Pero como te, te repito, violentaron cuatro residencias, o sea, deberían haber sentido cuatro órdenes y ellos tienen la obligación de darle una copia, de manera que no existió una orden porque no, no se la dieron. Claro, no, en las otras, en las otras cuatro residencias, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí, no? Y dónde estaban las órdenes, como lo dice Reinaldo. Reinaldo, voy a marcar una pausa, regreso para que sigamos hablando acerca de esto, porque quiero que ubiquemos un poco el carácter de tu urbano para confrontarlo con lo que lo acusan. Bueno, hago una pausa, hago una pausa y ya regreso un momento. Lo hemos repasado ya hace unos minutos, pero de parte del régimen se le está acusando de, dicen, integrar una célula terrorista que planeaba atentados y aseguran además Néstor Reverol que le incautaron un lote de armas de guerra y dinero. Bueno, ¿qué podemos decir acerca? Primero, vamos a entender si tu hermano en algún momento podría haber participado de una célula terrorista de alguna u otra forma o tener contacto, ¿no? Porque se supone que eran también extranjeros. ¿Qué responden ustedes como familiares de Roberto a este señalamiento? Es un total sinsentido. Roberto es una persona jovial. Roberto es el amigo de todos. Roberto es, Dios te bendiga, es la palabra que más usa a lo largo del día. Es una persona conciliadora, una persona que tiene puentes, alguien que, como te repito, amigo de todos. Una persona que jamás ha estado de acuerdo con la violencia. Esos no son los principios que nos dieron a nosotros en nuestro hogar. Y, bueno, es todo de verdad que para nosotros, en nuestro concepto, significa algo, una burla a la comunidad internacional. Yo, todo el mundo conoce el carácter de Roberto, que estaba solo allí en su residencia. Vive con nuestro sobrino un niño de seis años. ¿Cómo se va a pretender que va a tener armas en una casa donde vive un niño? Igual, o sea, esto no tiene... ¿Cómo es posible que estando aquí el comité, la comisión de la ONU, el grupo de contacto de la Unión Europea, el grupo de Lima? Todo esto, esta gente monta esta farsa y se burla tanto de la comunidad internacional. Hablan un día de diálogo y al otro día meten, secuestran al jefe de despacho del gobierno. Esto es un atentado, definitivamente, contra el gobierno de Guaidó. Y el resultado no es el que ellos van a esperar. Aquí el miedo cambió de bando, el miedo saltó de la talanquera. El miedo está del lado de ellos. Aquí no hay miedo, se equivocaron, se equivocaron de familia, se equivocaron de partido, se equivocaron de país. Este país no quiere más violencia, este país no quiere terrorismo, este país lo que quiere es paz. Este país no quiere más a este régimen, no quiere a Maduro. Y, sinceramente, señores, ¿qué quieren? ¿Aumentar el costo de su salida? No sabemos de verdad, Fernando, cuál exactamente es el motivo por que hacen este secuestro a una persona que, te repito, que es un líder, un hermano excelente, un padre de familia ejemplar. Y que, como te digo, todo el mundo lo tiene en concepto como una persona conciliadora. Más pierden ellos porque Roberto es una persona que tiende puentes. Roberto era, está llamado siempre a hablar con ellos y a poder, este, son personas receptivas a algún tipo de planteamiento. Y yo, definitivamente, el país necesita es salir de esta pacedilla y no es la mejor manera haciendo este tipo de atropellos, como que se va a lograr una salida pacífica que toda Venezuela necesita y reclama. Reinaldo, y la presión internacional la has mencionado tú, la he mencionado yo, pero ¿crees que será suficiente para que Roberto en algún momento se ha dejado en libertad? Mira, esperamos que sea más contundente algunos países que quizá todavía falta pronunciar. Pero sí pensamos que en esta etapa de la crisis de Venezuela, donde ya los efectos de su secuestro, insisto en esa palabra, en la madrugada se sintieron de inmediato. El mundo tiene los ojos en Venezuela, el mundo tiene los ojos en la integridad física de Roberto. Y aprovecho para ser responsable a este régimen de la integridad física de mi hermano, porque ya hemos visto como tantas cosas han sucedido en los últimos tiempos con esa nefasta práctica de estos señores de montar un equipo de terrorismo político a través de este mismo tribunal. Esta doctora, que es la misma doctora Carol Sevilla, que es lo que se llama, disculpe si me equivoco, el mismo fiscal, la misma fiscal, es un equipo en lo cual siempre utilizan para sembrar el terrorismo y tratar, ellos son los que hacen terrorismo, terrorismo judicial. Ellos atacan a los que no piensan igual que ellos. Ellos atacan inclusive, en este caso, insisto, a una de las personas que puede ser uno de los artífices de lograr unas conversaciones, unos puentes para tratar de salir de esta manera pacífica de esta crisis. Regalo, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra. Por supuesto, nos mantenemos en comunicación como lo hicimos a lo largo del día de hoy y esperemos que en las próximas horas se tengan noticias positivas de Roberto. Mientras tanto, agradecerte la comunicación y la confianza para estar aquí. Por supuesto, no quitamos el dedo del renglón. Gracias, Reinaldo. Hermano, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Era Reinaldo Marrero, el hermano de Roberto Marrero, el jefe de despacho de Juan Guaidó. Voy a hacer una pausa. Hay otro tema que sigue en desarrollo.